¡Viva las fiestas y viva Albalate! ¡Viva! No probáis nunca, nunca la ilusión. Que se note que somos de Albalate. ¡Viva las reinas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva las fiestas! ¡Viva! ¡Viva Albalate! ¡Viva! Pues la verdad es que muy bien, muy contenta y la verdad es que da emoción representar o dar el inicio de las fiestas de tu pueblo y muy bien, contenta, estaba un poco duditativa por el tiempo no sabíamos si saldríamos o no pero al final pues todo ha salido bien y lo hemos podido hacer. ¡Viva! 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 Soy la reina de fiestas pero lógicamente somos cinco reinas esta reina de fiestas, reina del casino y demás, ¿vale? y represento, por decirlo así, al pueblo bueno pues acaban de empezar y espero pasármelo muy bien voy a pasar mucho sueño pero bueno son una vez al año y... una vez en la vida, ¿no? ¡Sí! Sí, pero el tiempo no va a poder con nosotros nos podrá fastidiar un poco pero ganarnos es imposible hoy es el día que más le gusta a la gente del pueblo el desmadre de lo del encierre que ya no tiene que ver solo con las vaquillas con correr a vaquillas, es la juerga que se monta es lo que más le gusta a la gente de Albalate y también a los que vienen de fuera ¡Viva! 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 Me llamo Raquel y vamos de curro y sus bandoleros y bandoleras ¡Ay, muy emocionante! Lo malo es que hoy ha salido un poco el día lluvioso, pero muy emocionante, es el mejor día de todos y aún queda, queda mucha, mucha tarde. ¡Os invitamos a todos a pasar las fiestas al balancé! ¡La Cobarca! ¡Añad! Vamos de la Vespa de los años 50 o 60 o 70, no me acuerdo qué año era, de Italia, pero necesitan los bobis y necesitan los policías para llevar su bobico dentro de la formalidad y bueno, bien. Y luego el tiempo que nos ha acompañado, ha empezado la mañana mal, pero de momento se ha portado. ¿Tú ves el ambiente que hay aquí? Es lo mejor del mundo. No hay pueblo que tenga este día, los demás días no los componemos, pero este día, este año de cine. Pues muy bien, hoy yo me cojo a esta fiesta del trabajo para venir aquí, hago lo que sea. Hay gente que ha dicho hasta que tenía otras cosas. ¡Viva el balancé! 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 Gracias por ver el video.